... Si echamos un vistazo hacia atrás a las relaciones de Hipólito Mejía Domínguez con el Presidente de la República, Danilo Medina, y de hecho si tenemos estas imágenes que ustedes van a ver a continuación, ahora de mucho más que afuabilidad, es gente que es una felicidad que se le mete al expresidente Hipólito Mejía Domínguez. Casi todo su pronunciamiento son favorables a Medina, parece alguien que es su seguidor, algunos dicen, como si fuera que Mejía es danilista. La última declaración de él, esa sí que ya selló todo, cuando dice en un documento que busca, que procura que se reforme la Constitución de la República, entre las cosas que pone es la rehabilitación, mírenlo ahí, ay chachuchi, la rehabilitación de Medina para las elecciones del 2024. No hay una fotografía que no sea en ese tono, ustedes la pueden ver, eso es de mutua colaboración. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Están confundidos los seguidores de Hipólito Mejía? ¿Qué señal está mandando Mejía desde el PRM que se supone es un partido de oposición? Su portavoz es un hombre valiente, Edi Olivares, porque hay que ser valiente para ser vocero de Hipólito Mejía. Muy buenos días y bienvenido a este programa. Para mí es un gratísimo placer estar en el programa y la verdad es que yo me siento muy bien siendo entrevistado por una periodista de la calidad y de la estirpe suya, de modo que siempre vengo muy contento. Sí, pero dígame una cosa, ¿cómo es ser portavoz de Hipólito Mejía? Porque esos mensajes, por más maroma que se dé casi, es difícil arreglar. ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, la última oposición usted ha visto, si usted entra en la cuenta de Twitter, que me imagino que lo ha hecho de Hipólito Mejía, donde hace, llegó papá, donde él hace esa propuesta, la gente le cayó, nadie entendió eso, nadie entiende por qué un tema que parecía que estaba cortado, que el presidente de la República, él mismo dijo, yo me marcho ya y quiero andar en la calle como un ciudadano más. Y viene el expresidente y dice, no, vamos a rehabilitarlo. ¿Cómo se entiende todo eso? Usted que está tan cercano a él, ¿qué hay que uno no sepa? Bueno, la política es una ciencia y arte también. Decisiones tan importantes como esa implican lógicamente la posibilidad de que no sean entendidas, comprendidas. Eso es normal. Pero el juego de la política se hace sobre un ajedrez en el que, salvo que usted esté dándole seguimiento a las jugadas que se producen, al juego completo, muchas de las jugadas usted no las va a comprender. En el caso de esta decisión del presidente Mejía, hay que recordar, y dándole seguimiento al juego completo de la reforma constitucional, que el primer líder político que fijó posición en torno a esa reforma fue Hipólito Mejía. Y lo hizo en contra de la posibilidad de que la constitución se reformara para facilitar un tercer mandato consecutivo del presidente Medina. Y de paso le dio un consejo y le explicó que si lo hacía, iba a ser un error sumamente grave para su carrera. De modo que eso lo vio, lo supo todo el mundo. Luego, sobre el tema de la reunificación de las elecciones, fijó también posición. Y dijo que era una barbaridad que se celebraran elecciones municipales y tres meses después elecciones presidenciales y congresuales. Son dos aspectos fundamentales del tema. En ese sentido, planteó que estaba totalmente de acuerdo con que se reunificaran las elecciones. Pero hay que explicar de dónde viene la separación por tres meses apenas de las elecciones municipales y de las presidenciales. Recuerde que en la reforma del 2010, de la constitución del 10, se cambió la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales, que era de dos años. Que fue el producto de la reforma del 94, que propició el doctor Peña Gómez después del fraude de que fue víctima. En ese sentido, el presidente Fernández, la reforma del 10, la cambió y la separaron por tres meses. Eso fue una barbaridad. El único país donde las elecciones están separadas por tres meses es la República Dominicana. En ese sentido, para el PRM, como partido de oposición, resulta sumamente perjudicial ir a unas elecciones municipales separadas por tres meses de las presidenciales y congresuales. El presidente Mejía, por el otro lado, y la esencia para el presidente Mejía es esa, la separación. Pero, por el otro lado, el presidente Mejía, consciente de que el tema de la rehabilitación del presidente Medina iba a ser un tema de debate, fijó posición sobre ese tema. Ya la fijó. Todo el mundo sabe cómo él lo hace. Lo propuso él. No, no, fijó posición. Porque Medina no lo había pedido. Él, digamos, que propone. Bueno, pero ya había un planteamiento y cuando se discutió la reforma, el tema de la posibilidad de que se reformara la Constitución, desde el principio estuvo ese tema como un tema nodal de esa reforma, la posibilidad de la rehabilitación del presidente Medina. Lo que pasa es que la cosa se olvida muy rápido. Y en ese sentido, ese fue un tema, una posibilidad, inclusive de negociación en la reforma. El presidente Mejía lo que ha hecho es sencillamente, como él hace siempre, porque es un hombre que va de cara al sol. ¿En qué se parece el presidente Mejía a usted? En que van de frente y dicen la cosa como es. La cosa como es. El presidente Mejía dice la cosa como es. Y sin andar con hipocresía. Entonces, en un mundo de hipocresía, cuando aparece alguien que te habla claro, resulta una persona extraña y termina siendo juzgada por hablar claro. Lo que debería ser una virtud de un político, y que tiene Hipólito Mejía de cara al país, se convierte entonces en un elemento negativo para un político, en este caso Hipólito. Pero Hipólito lo que ha hecho es fijar posición como lo ha hecho siempre. Hombre, lógicamente en el planteamiento está el hecho de que hay que sacar, hay que corregir otra de las aberraciones de la reforma del 10, que fue la de incluir el Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Una barbaridad también, y que el presidente Fernández lo hizo con el propósito de tener un control absoluto del Consejo de la Magistratura para la elección de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional. En ese sentido se ha planteado ese cambio. La autonomía, la independencia del Poder Judicial, que es otro problema que la sociedad ha reclamado y que nosotros hemos planteado también, entre otros temas. Pero la esencia, hablando con la honestidad que en ese sentido caracteriza al presidente Mejía, la esencia es la unificación de las elecciones. Esa es la verdad. La unificación de las... La verdad que los únicos que habían planteado formalmente eso era la gente del Partido Reformista Social Cristiano, que uno no le extraña al Partido Reformista. ¿La unificación? No. Hipólito la presentó primero. La parte de la rehabilitación de Danilo Medina. Ah, bueno, eso sí. Que aunque usted diga que el otro central es la parte más conflictiva, porque el país viene de un cansancio. Hemos tenido meses con una incertidumbre de un presidente de la República, que si va, que si no va, que lo voy a decir en marzo, que me esperen, que lo digo ahora, de un gabinete trabajando porque su candidato, Danilo Medina, se presentara a las elecciones, tuvo que existir, digamos, que una división interna dentro del PLD de visiones, protestas ante el Congreso, la llamada de Pompeo, las organizaciones sociales de este país. Y cuando ya parecía que, dice, bueno, estamos tranquilos, ya por lo menos él ha dicho, yo me voy a trabajar como un ciudadano más. Entonces viene Hipólito Mejía y le dice, no, 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 no te vayas a trabajar, ven, que te necesitamos para el 24. ¿Qué se supone, Ana? ¿Piensa Hipólito Mejía que Danilo lo va a apoyar en el 20? Que no es, que él no está en el PLD, que si es Leonel va para apoyar a Hipólito. Porque algún tipo de bajadero, de ganancia para él debe tener, a no ser que sea una cosa gratuita. Y obviamente, yo sé que eso es como difícil explicarlo porque usted no es él, pero usted está cerca de él y sabe cuál sería el motivo. No, yo puedo decir lo que es él. Sí, ¿por qué? Pero mire, lo de que Danilo, así tan fácil, ah, mira, Danilo que dijo que se iba para su casa, tranquilo, a atender a... no, todo el mundo sabe que no es así. Pero lo dejará en el que pelee en su pleito, ¿no? ¿No? ¿O Hipólito pelea en su cuadra? Está bien, pero no, no pelea en su cuadra. Hipólito pelea en la cuadra de Hipólito Mejía. Hipólito es un expresidente y ha sido lo suficientemente líder en este país como para tener su propia cuadra. Él pelea en la de él. En ese sentido, el presidente Mejía, consciente de que ese es un tema de debate, porque ese tema nunca ha salido del debate. La diferencia es que luego el Partido Reformista lo retomó, el presidente había planteado, el presidente Mejía, antes, que él estaba en desacuerdo con las elecciones separadas. Lo dijo en medio del debate. Entonces, la posibilidad de la rehabilitación, bueno, es una posibilidad real. Todo el mundo sabe que no es verdad, que Danilo se retiraba tranquilo y que lo de la rehabilitación no estaba. Pero eso se entendía, pero eso estaría en la agenda de Danilo, no en la agenda de Hipólito. ¿Cómo va a ser fundamental en la agenda de ustedes y no en la agenda de Danilo? Se puede entender que Danilo mienta. Eso es probable. Que diga, yo me voy para mi casa. Mentira. Yo voy a decir como un ciudadano más. Mentira. Yo no quiero la presidencia. Todo eso sabemos. Puede ser. Pero una cosa es que él y su gente lo quieran, lo digan, lo manifiesten y luchen por eso. Y otra, que aparezca un expresidente de un partido de oposición postulando por eso cuando ni siquiera él lo ha hecho. Bueno, pero es un planteamiento. El partido es un planteamiento al que él tiene derecho. Sí, claro. Pero no es un planteamiento por Danilo Medina. Es un planteamiento frente a un debate que ya se iniciaba. Y él, como siempre, ha hecho, fijó posición. Ahora bien, el partido al cual él pertenece en su momento va a fijar posición sobre eso. Igual que lo fijarán otros líderes. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Y si es el presidente solo el que ha tenido la visión de la conveniencia de unificar las elecciones y además de aprovechar esa situación para reformar la Constitución y corregir distorsiones como la que hemos señalado en la Constitución. Y ya aprovechar ahora, porque de todas maneras tenemos ciertamente, como usted señala, un año de incertidumbre en relación con la posibilidad de la reforma constitucional para la reelección inmediata de Danilo Medina. Pero ya en medio del ambiente que hay de reforma constitucional, yo creo que lo más importante es aprovecharlo, reunificar las elecciones y, dicho sea de paso, sacar al procurador del Consejo de la Magistratura, darle independencia al Poder Judicial y al Ministerio Público, sobre todo en el tema que tiene que ver con la persecución de la corrupción. Y lo más importante, ponerle petrificar este tema, el tema de la Presidencia de la República, petrificarlo de modo que cada cuatro años no nos sometamos al capricho o la ambición de un presidente. Claro que sí, que es posible petrificarlo. Eso es muy difícil, que siempre lo han dicho los mismos. No, 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 pero si hay una decisión. Lo modificó Hipólito, lo modificó... Bueno, pero hay que petrificar eso. ¿Sabe qué dejó bueno este proceso? Si le cayeron rayos cuando lo tocaran, eso sería... ¿Sabe qué dejó bueno este proceso? Que es muy difícil que alguien intente modificar la Constitución para un tercer periodo de aquí en adelante. Yo creo que esa fue una buena elección de este proceso. Pero... ¿Cómo se petrifica? Porque eso si le cayeron rayos cuando le tocaran a la Constitución, esa sería la única manera, pero siempre tendrán la posibilidad de un partido que tiene el control del Congreso Nacional, solo que la ciudadanía o los sectores conscientes, un nuevo modo de hacer política, induzcan a eso, pero este país ha demostrado que en eso no tiene ningún reparo. No, hay que tener un problema de... Tienes razón, un problema del sistema electoral. Tenemos la posibilidad, ese es un tema que en el futuro también debería tomarse en cuenta, en la que un partido, sobre todo estando en el poder, puede llevarse los 32 senadores, como si nada. Entonces, es un sistema malo en ese sentido, que en el futuro hay que revisar para que la representación sea sobre la base de la población provincial, pero también la propia composición de la Cámara de Diputados. Pero para la Asamblea Revisora, la posibilidad que hay de dificultar eso es llevarlo a un 75% para ese tipo de reforma. Que ese tipo de reforma requiera un consenso total, un 75% de la Asamblea, de modo que sería mucho más difícil. Esa es la posibilidad que yo veo más viable para este momento. Si uno abre la cuenta de Hipólito Mejía, donde pone sus pedidos, que es una carta, y él dice, la reforma oportuna de nuestra carta magna constituiría una vía expedita de paz, orden, justicia y progreso, lo que sigue siendo una aspiración pendiente de todo el pueblo dominicano. Aquí pueden leer mi posición completa con relación a esto. Todos los comentarios son negativos. Usted es un hombre de las redes también, y ha visto lo que esto ha originado, y ha originado también incluso dentro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué pasa? ¿Que no se está entendiendo? ¿Usted cree que ha sido malentendido el expresidente Hipólito Mejía, con su noble fe de rehabilitar a Danilo Medina? ¿O qué fue lo que pasó ahí? No, no. Quizás se ha entendido... Hay alguna gente que ha entendido eso, que esa ha sido la razón fundamental. Es probable. ¿Usted cree que es una ñapa? Ahora, este fue un comunicado, lógicamente, en lo que va a ese tema. Sí, claro. Fundamentalmente. Usted sabe que yo hablo claro también. Yo no... Lógicamente, ese tema. Ahora, está el tema, como yo le decía ahorita, de la unificación. Yo pienso que lo más importante es que hay cosas, y ha sido así durante toda la historia, que se comprenden más adelante, se comprenden mejor. Y el tiempo y el proceso es que va aclarando las cosas, porque no todo el mundo tiene el valor para fijar posiciones al inicio. Fíjese que hay gentes que dicen, dame el turno después, dame el turno por mitad, dame el turno al final, pero pocos se atreven a ser los primeros. Hipólito, en ese sentido, actúa así. O sea, que usted piensa, cuando... Digo que usted es portavoz de Hipólito Mejía, en ese sentido, aunque usted defienda, se supone que es muy afín a lo que él esté pensando. No hay arrepentimiento en ese ámbito de haber hecho esta propuesta. En cuanto a ese tema... Ajá, eso es lo correcto. Lo correcto es proponer la rehabilitación del día. No, no, la propuesta en sentido general, porque para nosotros no es Danilo Medina, para nosotros es nuestra estrategia, la de nosotros. Es una estrategia. De lo que usted puede estar segura es que Hipólito Mejía va a ser el presidente de la República en el 20. Con el apoyo de Medina. Con el apoyo del pueblo dominicano. Ahora, en ese proceso, el presidente Mejía hace los planteamientos que considere que sean convenientes para... ¿Pero bien, padre? No. Pero nosotros no dependemos de Danilo, ni dependemos de nadie. Nosotros dependemos de un trabajo que acabamos de hacer, en el que durante tres meses el presidente Mejía recorrió el país, personalmente dirigió el proceso de inscripción de nuevo militante en el PRM y logró inscribir el 70% de los nuevos integrantes del PRM. Y en el PRM la primaria va a ser con padrón cerrado. Con ese padrón en el que Hipólito Mejía inscribió el 70% y en consecuencia va a ser el candidato del PRM, con toda seguridad. Y la vía más fácil, más corta, para llegar al Palacio es a través de Hipólito Mejía. Y el país, la democracia dominicana, necesita que se produzca una alternancia en el 20. Decía Churchill, Churchill decía, el abono de la democracia, la alternancia. Gran parte de este problema que usted muy bien ha señalado, que tiene la democracia dominicana, es la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana con el control de los tres poderes clásicos del Estado y los estrapoderes, que le ha permitido hacer todas las cosas que ellos han querido. En ese sentido, incluyendo un endeudamiento de un 54% en relación con el PIB. Entonces, ¿qué es importante? Hay que producir la alternancia. Hay que desplazar del gobierno al Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Mejía está claro que ese es su principal compromiso frente al país. Y va a ser el presidente del 20. Usted puede estar absolutamente segura, como que estamos aquí, que Hipólito va a ganar las elecciones, va a sacar al PLD del poder y le va a entregar en los siguientes cuatro años al país, a las nuevas generaciones, un país distinto, institucionalizado en todos los sentidos y reconducido hacia una mejor democracia. Gracias, Olivares. Muy, muy, muy... ¿Qué le digo yo? Es como... Yo aprecio muchísimo... Sí, porque su gesto, primero de venir... Segundo, su gesto de defender esas ideas, aunque a uno le parezca que es una cuadra distinta a la que está jugando Hipólito Mejía, en verdad que resulta un poco complicado, pero mejor vocero no podía tenerlo. Gracias. Gracias a usted por estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, ¿recuerdan el caso de la menor con todos esos oficiales? Un general, un coronel, un capitán, están presos. Otro general involucrado, no directamente en los actos sexuales, sino rondando ese tema. ¿Qué es lo que pasa con estos temas? ¿Por qué algo como eso puede llegar a los tribunales y llevar a hombres adultos a la cárcel? Hay gente que se pregunta y se cuestiona. Bueno, pues hoy vamos a hablar con alguien experta en el tema. Diría Leticia Jorge Mera, está en los dos estudios. ¿Por quéernos tenemos aquí? No, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias.